El rey Teseo Se casó dos veces, la primera vez con Antíope, una amazona, con la que tuvo a Hipólito. Y ya el más mayor se casó con la hermana de Ariadna, con Fedra, con quien tuvo a Camonte. En esta función el personaje arranca la función dirigiéndose a una especie de Senado en el que comunica que se va a marchar nuevamente de campaña. Deja a su hijo Hipólito, que es el primogénito, a cargo del reino y al cuidado de la reina Fedra, que al parecer no anda muy bien de salud. Y a su vuelta de la campaña se encuentra con la gran traición. Feliz, feliz otra vez porque trabajar en Mérida siempre es un regalo. Feliz. Feliz.